La liga, la liga de la ciencia es alfa, es veta. La liga, la liga, la liga de la ciencia. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a la liga de la ciencia. Sí, el programa que contagia curiosidad. A mí contar la ciencia es como que me moviliza, me agarra así algo como en el cuerpo, me da ganas, me sale para afuera. Sí, a mí también la ciencia siempre estuvo buenísima, pero algo que tal vez es mejor todavía en los días de hoy es que la ciencia hoy es más colectiva que nunca. No se acaba eso del científico solo, mirando una manzana que se cae, inventando la física. Hoy en día los grandes científicos y científicas son directores de grandes grupos de investigación, de colaboración, porque muchas mentes trabajando en sinergia seguro que hacen cosas que son más que la simple suma de sus partes. Andy, totalmente no puedo estar más de acuerdo y además me hace el pie para la clase magistral que se viene, porque vamos a estar charlando con Florencia Rodríguez, ella es ingeniera, está en Tandil, vamos a hacer un Zoom, y trabajó junto a Amigos de la Casa, Fabio Alarini, Pedro Beckenstein, que son investigadores en memoria para desarrollar un software de realidad virtual para estudiar la memoria. Un trabajo súper interdisciplinario. ¿Le damos un aplauso? Claro que sí. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Eugenia? ¿Cómo estás Andrés? Bueno, muchas gracias por invitarme a participar de este espacio. Acá con el equipo estamos muy agradecidos, tanto a ustedes como a los de producción, como a todos los que nos están escuchando, por brindarnos este espacio para dar a conocer nuestro trabajo, para comunicar a la sociedad en qué estamos haciendo, en qué los beneficia, bueno, los avances que hemos tenido. Así que muchas gracias de todo corazón, de parte de todo el equipo. No, gracias a ustedes. La verdad que estamos fascinados. Contanos de qué se trata este software. Con este software lo que hicimos fue armar experimentos que originalmente se hacían en animales, en laboratorios, en entornos muy pequeños, armarlos con un software especial y un sistema de hardware especial, un simulador de realidad virtual y hacer esos mismos experimentos que antes se hacían en laboratorios, en animales muy pequeños, hacerlos en humanos, ver si llegábamos a las mismas conclusiones, a los mismos resultados y poder estudiar también el comportamiento del humano en forma integral, teniendo en cuenta todas las variables de nosotros como sistemas complejos y teniendo un registro exacto de todos los movimientos que hacemos, el comportamiento que tenemos, cómo nos manejamos en nuestro entorno. ¿Cómo son esas realidades virtuales inmersivas que ustedes desarrollaron? Contanos un poco de eso. Para este trabajo puntualmente utilizamos una key. Cuando hablamos de simulador de realidad virtual inmersiva podemos pensar, por ejemplo, en un ojo, una key. Bueno, la key es una sala, una sala con tres paredes, un piso y un techo, donde en las paredes, en el piso y en el techo se proyectan imágenes generadas por computadoras. Entonces ahí podemos crear distintos escenarios de la vida real y escenarios imaginarios de forma virtual, controlada por computadoras. Y en particular acá estudiaron memoria visual. Exacto. Acá nosotros estudiamos memoria espacial, que es la capacidad que tenemos los humanos para orientarnos dentro del entorno que nos rodea. Entonces lo que hicimos fue en la key armamos un escenario de la imagen de una cantera abandonada con muy pocos accidentes geográficos, unas pocas montañas, nubes que se veían en el fondo y los participantes que vinieron a hacer el experimento tuvieron que hacer una tarea donde se evaluaba la capacidad que tenían para orientarse dentro del entorno. Entonces la persona entraba dentro del simulador, se le pedía que fuera a buscar una bandera en una posición determinada del paisaje, la persona iba a buscarla, volvía al inicio del escenario donde lo había partido y después se presentaban un montón de banderas exactamente iguales. Y el participante tenía que identificar cuál era la bandera que había ido a buscar. O sea, tenía que retener la posición de la bandera. Y eso se repetía varias veces. Al final de la prueba, al final de las repeticiones, se le preguntó al participante a ver cuál era la estrategia que había utilizado para orientarse dentro del entorno y para poder recordar la posición de la bandera. Bueno, encontramos que las personas que nos dijeron que se armaron un mapa espacial, es decir, que utilizaron los pocos accidentes que había, las nubes, la forma de dos montañas, pudieron resolver mejor la tarea que las personas que no utilizaron una estrategia espacial, que no se pudieron hacer un mapa espacial, sino que se guiaban por la cantidad de giros, por la forma que tenía la bandera o por cuestiones que no eran referidas a armar un mapa espacial. ¿Y cómo puede ser utilizado este software para la detección temprana del Alzheimer? Bueno, es muy interesante la pregunta. Uno de los primeros síntomas que aparece en el Alzheimer, cuando hablamos de detección temprana del Alzheimer, es la falta de capacidad para orientarse. Es muy común que las personas que empiezan a tener Alzheimer tengan dificultades para una vez que salieron de sus casas volver y hacer recorridos que hacían cotidianamente. Entonces creemos que puede ser una herramienta muy potente. En sí, nosotros estamos en la etapa de estudio. Estamos viendo cómo nos comportamos, qué estrategia utilizamos. También tenemos un montón de pruebas más que hicimos que estamos a punto de publicarlas. Así que estamos en ese estadio ahora, estudiando cómo nos comportamos, estudiando cómo funciona nuestro cerebro. Y en base a eso, bueno, en sí, una vez que se tiene un conocimiento de cómo funcionamos, cómo es la patología, cómo es el participante sano, en base a eso sí poder atacar la enfermedad y los primeros síntomas que aparecen. Me intriga que vos dijiste que esta era una tarea que se había estudiado en animales no humanos antes, pero no en humanos. Pero, ¿cómo es? Porque lo que escribiste tenías que preguntarle a la persona cuál era su estrategia. Y al animal no le podés preguntar directamente. ¿Cómo eran los protocolos en animales? En protocolos en animales se le introducía comida, se le hacía buscar comida al animal, o se ponían distintos entornos, algunos con claves espaciales y otros no. Sí, no se le podía preguntar, pero más o menos se le facilitaba al animal en uso de claves espaciales. En el futuro, ¿cuáles son los planes de esta investigación? En el futuro, bueno, seguir avanzando en el campo, hacer experimentos, bueno, está por salir un paper desde que intenté explicar cómo la actividad física ayuda a la consolidación de memorias a largo plazo. También estamos haciendo, o decimos, pruebas con separación de patrones, es la capacidad que tenemos las personas para diferenciar entre recuerdos muy similares. Tenemos pensado ampliar los experimentos para hacer compleción de patrones, que es el proceso inverso. Así que también es, bueno, en un montón de áreas más. Bueno, nos quedamos con ganas de saber cómo siguen tus proyectos y los de todo el equipo. La verdad que es fascinante las potencialidades de la realidad virtual para estudiar la memoria y tantas cosas más. O sea que esperamos noticias pronto. Te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y, bueno, nos mantenemos en contacto. Espero poder, que podamos comunicar unos resultados. Así que, bueno, pronto estaremos en contacto. Muchas gracias. Un día te vamos a visitar y probamos el simulador. Y hacemos los experimentos. Somos sujetos nosotros. Quiero meterme en la cave, baby. Y esperamos encantados de que vengan a conocer el instituto. Buenísimo. Así que sí, cuando gusten, las puertas abiertas. Dale, gracias. Nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más en la Liga de la Ciencia, acá en la televisión pública. Ya venimos. Espeta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Hay un portal. Hay un sitio. Hay un canal. Donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todosciencia.com.ar Mucho más que noticias científicas. Llegó el momento de hablar del clima, del cambio climático, de ponerse el piloto, abrigarse, desabrigarse. Todo eso junto. Sí, porque viene nuestra especialista en meteorología que, como nos tiene acostumbrados, se trae un tema de lujo. Le damos un fuerte aplauso a Cindy Fernández. ¡Bienvenida! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Alerta temprana. Exactamente. Y las pérdidas económicas en el mundo. Resulta que uno de los resultados de este atlas es que en los últimos 50 años, desde 1970 hasta ahora, hubo más de 2 millones de víctimas fatales producto de fenómenos meteorológicos. Tremendo. Cuando yo hablo de meteorológicos, estoy haciendo, englobando tanto los meteorológicos, los climáticos y los hidrometeorológicos. ¿Los hidrometeorológicos cuáles son? Crecidas, inundaciones. Ah. ¿Sí? Entonces... Y no se dice desastres naturales. No se dice desastres naturales porque los desastres no son naturales. ¿Sí? Son una amenaza, es producto de una amenaza natural, pero los desastres son una combinación de la vulnerabilidad y la exposición de las personas. Perfecto. Claro. Entonces... Aprendimos un montón. Con Cindy. Entonces, les quiero mostrar un poquito la importancia de estos sistemas de alerta temprana porque en este contexto de cambio climático, donde los fenómenos meteorológicos son cada vez más intensos y cada vez más frecuentes, bueno, a ver cómo vienen impactando, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad que hay en estos sistemas de alerta temprana? Vamos a ver unos gráficos. ¿Qué son? Es lo que uno imagina. Un sistema de alerta temprana es un sistema que te avisa que va a llover mucho, que va a haber un terremoto, que un volcán va a hacer erupción. Exactamente. Son un conjunto de acciones que sirven para advertir a la población sobre una amenaza o un peligro inminente. Pero ahora les voy a contar también un poquito cuál fue la mejora que se hizo en estos sistemas de alerta temprana. ¿Por qué hablamos de sistemas de alerta temprana y no seguimos hablando de alerta clásico? Primero les quiero mostrar unos gráficos para entender el contexto en el que estamos. En este gráfico podemos ver cómo fueron evolucionando la cantidad de desastres que ocurrieron en los últimos 50 años. Y podemos ver que tal como les comentaba hace un ratito, la cantidad de desastres fue en aumento. A comienzo de la década de los 70 había relativamente poca cantidad de desastres, mientras que en las últimas décadas, en las últimas dos décadas, la cantidad de desastres fue en un incremento sustancial. Mirá, y eso es producto del cambio climático. En principio sería producto del cambio climático que hace que los eventos meteorológicos sean cada vez más frecuentes, cada vez más intensos, y esto también genera un escenario más propicio a la ocurrencia de desastres. Pero bueno, si vemos lo que son las pérdidas económicas que hubo, también va acorde a eso. También se ve un incremento. Esto también se debe a que la cantidad de población aumentó. Tenemos esa manía de habitar zonas que son peligrosas, como costas, como laderas de montaña, y nos expone todavía un poco más. Entonces, es entendible que haya cada vez más cantidad de pérdidas económicas debido a los desastres que ocurren en el mundo. Ahora, con todo este contexto, uno puede pensar que, por ejemplo, esto también llevaría a que haya más cantidad de víctimas. También por la introducción que yo les dije. Entonces, lo que más impacta, y era más del 50%, son las tormentas. Exactamente. Lo que son tormentas y lo que son crecidas son de los fenómenos que más cantidad, tanto de pérdidas como de víctimas en general, generan. A excepción de lo que son las temperaturas extremas, que en los últimos años viene también aumentando la cantidad de víctimas. Uy, mirá eso. En la década del 70 y del 80, casi temperaturas extremas, casi no había nada. Y el número registrado de muertes es debido a temperaturas extremas. Y ya en el 2010, 2019, la mayoría fueron por temperaturas extremas. Esto también se debe a que la cantidad de eventos de temperaturas extremas también ha ido en aumento. Entonces, lo que vimos es que hay más cantidad de eventos que generan desastres. Más cantidad de pérdidas económicas, pero menor cantidad de víctimas. Y esto, en gran medida, se debe a estos sistemas de alerta temprana que yo les comentaba. Ahora, ¿por qué estamos hablando de sistemas de alerta temprana y no hablamos de alerta? Porque el alerta clásico que se conocía desde antes, antes se enfocaba solamente en lo que era el fenómeno meteorológico. En un fenómeno meteorológico. ¿Va a haber una tormenta en tal lugar, a partir de tal hora, más o menos? Claro, exactamente. Lo que el servicio meteorológico o el meteorólogo o el profesional que es encargado de emitir esas alertas consideraba que era una amenaza. Pero resulta que no es lo mismo que te caigan 30 milímetros de lluvia en posadas, donde es una lluvia clásica y casi escasa, que 30 milímetros de lluvia, por ejemplo, en Trello. ¿Sí? Donde 30 milímetros es la cantidad de lluvia que llueve a lo largo de todo un mes. Entonces, acá entró a jugar un factor extra, que es el factor social y el factor de impacto. ¿Cómo impacta a cada sociedad un fenómeno meteorológico? ¿Sí? Y en eso, eso es gran parte de lo que son los sistemas de alerta temprana. Es como que está más integrada la información. Exactamente. Estos sistemas de alerta temprana fueron posibles gracias al desarrollo de la tecnología, sobre todo la tecnología de la comunicación, que permitió que los mensajes lleguen más rápido a mayor cantidad de personas. La tecnología en cuanto a los modelos meteorológicos, que permitió hacer pronósticos cada vez más precisos y más exactos y advertir a más cantidad de tiempo, pero sobre todo al trabajo coordinado e interinstitucional entre los servicios meteorológicos y los organismos de protección civil o los encargados de la gestión de riesgos. No, no, te iba a preguntar si los sistemas de alerta temprana están a cargo de los servicios meteorológicos. En general, sí, pero es una cadena de acciones. Claro, en contacto con estas otras. Si bien el alerta meteorológico lo emite en los servicios meteorológicos, esto desencadena, la emisión de eso desencadena un montón de acciones que se desarrollan en otro ámbito, no en el servicio meteorológico, sino que están todas entrelazadas. Ahí va. Todo sistema de alerta temprana se basa, la generación de un sistema de alerta temprana, la creación y cómo funciona, se basa en cuatro etapas. Por un lado, se necesita conocer las amenazas y hacer un mapeo. Esto que yo les comentaba, que no es lo mismo los 30 milímetros de lluvia en una parte que en otra del país. Lo que para alguien puede ser una situación común, para otro sector de la sociedad eso puede ser algo que genera peligro. Y pones detectores acordes a la amenaza en el lugar. Exactamente. Primero hay que conocer. Todo sistema de alerta temprana comienza con conocer esas amenazas. Después está lo que es el monitoreo y el pronóstico de los fenómenos meteorológicos, que eso es lo mismo que eran los alertas de antes, que viene a ser pronosticar el fenómeno que va a ocurrir. Todo sistema de alerta temprana también tiene que cumplir con una mejora en la forma en la que les llega la información a los ciudadanos y cómo se comunica, que tiene que ser cada vez más comprensible. Cada vez mejor, adecuada, para que no haya que ser meteorólogo necesariamente para entender esa información. Estos sistemas de alerta temprana tienen incluido lo que son la generación de protocolos y las recomendaciones a seguir para la población, para que a la gente no les llegue solamente la información del fenómeno meteorológico que le va a ocurrir, sino que sepa cómo tiene que actuar para minimizar los impactos que pueda llegar a tener este fenómeno. Claro, quizás a veces es quedarse en tu casa, a veces es que tenés que evacuar, ¿no? Me imagino que lo que hay que hacer es... Claro, porque conociendo cómo es el impacto de cada fenómeno en cada región y pudiendo hacer un pronóstico de qué es lo que va a ocurrir en esa zona, entonces uno puede planificar mucho mejor todo lo que es la gestión de riesgo que sin esa información, que antes, por ejemplo, cuando estaba la alerta clásico. Entonces, todas estas mejoras y estos avances en los sistemas de alerta, que dejaron de ser alertas para ser sistemas de alerta temprana, hizo que hoy la cantidad de víctimas fatales vaya en reducción. Bueno, bien, una buena, porque... Sí, en Argentina desde el año 2019 tenemos un sistema de alerta temprana. ¿Desde el 2019 nada más? Antes teníamos alertas, desde el 2019 se implementaron los sistemas de alerta temprana. ¿Y ahí qué actores están involucrados? Todos los organismos de protección civil, incluso los gobiernos, también están involucrados, ¿sí? Dentro de toda la línea de protocolos que se emiten. Cada vez que se va a emitir una alerta meteorológica, bueno, se les manda un mensaje especial a cada uno de estos otros instituciones o organismos que tienen que realizar una acción correspondiente a ese nivel de alerta. Entiendo. En Argentina implementamos el nuevo sistema de alerta temprana, que cuenta ahora con un mapa de colores donde las alertas tienen niveles. La alerta puede ser amarillo, naranja o rojo, dependiendo el impacto que pueda tener en la zona. Además, también cuentan la evolución temporal de los alertas. Entonces, se puede saber si la alerta comienza, por ejemplo, de nivel amarillo y pasa un naranja y después vuelve el amarillo. Entonces, la gente puede tomar mejores decisiones con eso. Y todas las alertas tienen incorporadas las recomendaciones a seguir. Y uno de los trabajos más importantes que se hizo fue la de analizar los umbrales. ¿Sí? Hacer un análisis de umbrales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo pasa de una categoría a otra? Se hizo un análisis en todo el país, donde este análisis se hizo junto con los organismos de protección civil, donde se determinó cuánta lluvia, por ejemplo, o qué intensidad de ráfagas eran necesarios para que comiencen a registrarse daños. ¿Sí? Entonces, a partir de ese análisis... Eso depende de la región, me imagino. Exactamente. Se hizo en todo el país y cada región... ¿Los criterios son compartidos con otras partes del mundo? Cada país tiene sus propios criterios. Y toda la información se disponibiliza pública. De hecho, estos umbrales están públicos en la página web de Servicio Meteorológico Nacional. Y uno puede saber, por ejemplo, qué es lo que yo necesito para tener una alerta naranja, de nivel naranja. Claro. O amarillo. Entonces, este estudio, esto se hicieron y esto permite que hoy se pueda brindar información meteorológica mucho más adecuada para cada sector de la población. Y esto también es muy, muy importante porque, si bien se ha disminuido la cantidad de víctimas, hay muy pocos países en el mundo que tienen sistemas de alerta temprana. Solamente el 40% de los servicios meteorológicos mundiales tienen un sistema de alerta temprana. Esto quiere decir que solamente uno de cada tres personas en el mundo está protegida por un sistema de alerta temprana. Mirá. Es muy poco. Y nosotros tenemos. Nosotros tenemos. ¿En la Argentina la principal amenaza son las tormentas? En la Argentina, sí. Las tormentas son una gran amenaza, pero también tenemos dos factores que vienen aumentando mucho en los últimos años. Por un lado, lo que son las crecidas, que a nivel mundial son una de las que más daños generan. Sí, las inundaciones. Pero, por otro lado, también en los últimos años hemos tenido sequías muy intensas. ¿Sí? Y esto parece que no... ¿Y la sequía es una amenaza porque provoca incendios? No, es una amenaza por un montón de factores. Primero que la gente deja de tener, por ejemplo, agua. Agua disponible. Ah, está bien. Ni hablar de las implicancias que tienen en los alimentos. Empiezan a escasear las comidas. Entonces, hay varios sectores de la población donde también el acceso al agua y a los alimentos empieza a ser cada vez más difícil. Ahí estamos viendo el mapa con el sistema de alerta temprana para Argentina. Claro. Si hay alerta, estate alerta. Acá tenemos información de lo que yo les comentaba, un mapa donde visualmente, esto es una mejora en la comunicación, visualmente uno puede detectar rápidamente si tiene una alerta para su zona o no lo tiene, por niveles de colores que cada nivel tiene un mensaje diferente. Y además, cuando uno ingresa al lugar donde está, puede ver lo que es la línea temporal, la línea de tiempo. Lo que hace es ver cómo va evolucionando cada uno de los fenómenos en las próximas 72 horas. Y esto permite a la gente estar muy preparada y sobre todo a los organismos de protección civil prepararse y estar atentos y listos para reaccionar ante cualquier amenaza que se presente. Espectacular. Estoy más tranquila ahora, después de la columna de Cindy. Yo estoy más tranquilo, pero también es verdad que el cambio climático sigue avanzando a pasos acelerados, como lo hemos dicho varias veces acá, y por eso también la importancia de esto, porque las amenazas van a aumentar. Sí, pero te doy un dato más. En el último día meteorológico, el 23 de marzo, el secretario general de la ONU, de las Naciones Unidas, dio un mensaje clave, para no decirlo una bajada de línea, a la Organización Meteorológica Mundial, donde les pidió que en cinco años todos los servicios meteorológicos del mundo tengan un sistema de alerta temprana. Y eso es prioridad. Muy bien, muy bien. Y es importante saber que nosotros tenemos y cómo funciona y estar tranquilos de que lo tenemos y contar con esta información. Así que gracias, Cindy. La última pregunta, porque me acordé, la primera vez que te entrevisté, Cindy, cuando nos conocimos en el Servicio Meteorológico Nacional, me contaste esto que a mí me pareció súper interesante, de que por sus características intrínsecas, la meteorología es una ciencia muy colaborativa a nivel mundial. Se colabora entre todos los países del mundo, no importa el color político, no importa nada. Hay colaboración, están los datos subidos y todos los pueden agarrar. Me imagino que cuando se montan estos sistemas pasa algo parecido. Sí, sobre todo porque se hace en colaboración, mirando también qué hicieron otros países, cómo funcionó, los que tienen características iguales. Se comparte esa información y las experiencias para poder generar siempre productos mejores. Y con respecto a nivel más local, es esto que yo te comentaba, por qué hay tanta colaboración. Imagínate que para armar estos umbrales que les mostraba recién, hay muchos sectores de Argentina donde quizás la información meteorológica escasea. Y para saber si se genera daño o no se genera daño en algunos lugares que están quizás alejados, es importante tener la información de los ciudadanos y la colaboración, tanto de las defensas civiles, por ejemplo, de cada provincia o cada localidad. Y estos umbrales también se construyeron gracias a la información de los medios de comunicación. Porque había lugares donde la información era realmente muy, muy escasa y entonces ahí hubo que buscar a ver noticias. Noticias de daño, cuando hubo una tormenta que generó daños, qué se registró en esa oportunidad. Entonces, más allá de una ciencia colaborativa, también tiene algo de ciencia ciudadana. Espectacular. Cindy, clarísimo, nos tenemos que despedir, nos vamos a hacer un corte. Pero, Cindy, ¿no te querés quedar al Club del Nerd? Me quedo, me parece genial el Club del Nerd. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia en la pantalla de la televisión pública. Ya venimos. Nuevo bloque en La Liga de la Ciencia. Llegó el momento de la historia porque de la mano de nuestro columnista Sergio Wisniewski nos vamos a visitar la emblemática confitería de El Molino. Que, como sabrán, abrió sus puertas a principio del siglo pasado, pero las tuvo que cerrar en 1997. Y desde el 2018 es que se está reconstruyendo para poder volver a abrir y se hizo un trabajo arqueológico fundamental. Nosotros lo fuimos a visitar en el 2020, estuvimos viendo las luminarias y todo, cómo trabajaban los bronces. La verdad que es increíble. Y ahora vamos a volver a visitar porque ya está el 90% reconstruido. Así que, la confitería de El Molino abrió sus puertas para La Liga de la Ciencia. Vamos a verlo. Venimos a la mítica confitería, El Molino. Vamos a contar un poco su historia y vamos a conversar con varios de los especialistas responsables de su restauración. Vamos. El 9 de julio de 1916, en el momento exacto que se conmemoraba el centenario de la independencia argentina, se inauguró la confitería El Molino. Duró 81 años abierta hasta 1997, en el momento que cerró sus puertas. Y por suerte, inmediatamente ese mismo año fue declarada Monumento Histórico Nacional y se salvó el edificio que vaya a saber que hubiese ocurrido si no. Ahora, durante 22 años permaneció cerrado hasta que en el año 2014 se decretó la expropiación del edificio y se empezaron las obras para tratar de revivir el edificio. Pero la historia de El Molino empieza un poco antes. Empieza en 1850, cuando los italianos Rossi y Brenna inauguran la confitería del centro. Y esa confitería que quedaba entre Ibadavia y Rodríguez Peña, una ubicación distinta, empieza a funcionar. Y en un momento determinado llega una harinera, la primera harinera que funcionó en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces deciden cambiarle el nombre en honor a ese molino y se llamó Confitería del Molino. Luego se trasladan, para más o menos la fecha de 1904, a la actual esquina de Cagiao y Rivadavia. Y empiezan la construcción de este formidable edificio, para lo cual llaman, desde Italia, a Francisco Gianotti. Francisco Gianotti que llega aquí con 28 años y que su primera obra en realidad no fue esta, sino que fueron las galerías Güemes que había sido el edificio más alto de la ciudad de Buenos Aires. Le encomendaron que la construcción del edificio sea con todos los lujos posibles. Por eso es que tenemos materiales traídos desde Italia y al mismo tiempo que sea muy alto. Y por eso, cualquiera que pase por el Congreso va a ver esa enorme cúpula que llega hasta los 75 metros de altura, porque el objetivo era que se vea desde toda la ciudad de Buenos Aires. Por las características de su estructura edilicia, por el servicio que se daba y sobre todo por su ubicación tan estratégica frente al Congreso de la Nación, el molino se convirtió en el lugar de referencia de la elite porteña, donde se organizaban gran parte de los eventos como casamientos, cumpleaños, reuniones. Al mismo tiempo, permanentemente concurrían al molino los legisladores, los senadores, los presidentes. Hubo, y lo consta porque esto lo cuenta Alfredo Palacio, reuniones en las que se decidieron cuestiones muy importantes de la política argentina. Como anécdotas históricas, podríamos decir que aquí venía Nini Marshall, Libertad Lamarque. En 1917, en plena Revolución Rusa, cuando cayeron los Romanov, el dueño del molino se le ocurrió lanzar a la ciudadanía el postre El Imperial Ruso. Y como una ironía, dijo, debe ser cortado con un cuchillo caliente para que no se desmorone. Y otra anécdota que ha gustado mucho de contarse es que vino Gardel, pidió para su amigo Leguizamo un postre también muy particular que se vendió muchísimo, al que le pusieron, obviamente, Leguizamo. Podemos decir que el molino, entre los años 1916 y 1997, casi 91 años de historia, fue una referencia muy, pero muy importante de la cultura porteña y de la cultura argentina. En la salida estamos en la azotea, lugar muy característico de la confitería El Molino, y tal vez lo que más ve la gente desde afuera. ¿Fue difícil el proceso de restauración? Sí, de hecho, cuando nosotros iniciamos la obra, cuando fue la toma de posesión del edificio, en julio de 2018, en este sector había muchísima suciedad, era un depósito de distintos elementos que se fueron acumulando a lo largo del tiempo. Luego, el proceso de selección de qué era un elemento patrimonial y qué no, empezamos a retirar todos los residuos, retiramos aproximadamente unas 10 bateas de basura de este sector. En paralelo a esta tarea se fue desarrollando la puesta en valor de las fachadas del edificio, que ya está completamente finalizada, y la puesta en valor de la torre cúpula. Toda la torre y las fachadas tienen el revestimiento de símil piedra y apliques ornamentales en vidrio coloreado horneado, que tuvimos que hacer una reposición de más de 20.000 piezas. Son piezas muy pequeñas que van componiendo distintos motivos ornamentales. Vos, trabajando acá, te enteraste de muchos sucesos históricos que ocurrieron en este edificio. ¿Cuál es el que más te llamó la atención? Quizá el que más dolores de cabeza también nos da es el incendio que ocurrió con la caída del gobierno constitucional en el año 30, en que el edificio fue saqueado, invadido, pisoteado, incendiado, baleado, y aún hoy encontramos rastros detrás de un silorrazo chamuscado, o se han perdido gran cantidad de elementos del proyecto original, y nosotros de alguna manera tuvimos que reconstruir esa historia, y cuando decimos a qué época estamos llevando el edificio que hoy restauramos, estamos diciendo que estamos recuperando la memoria de aquel momento. Es decir, la recuperación que tuvo el edificio posterior al daño del 30 sería el momento al que llevamos la restauración contemporánea. Bien, uno supone que así como vos sos un restaurador y aplicás un criterio, seguramente llamamos a otro restaurador y tal vez tenga otro criterio, por lo cual la restauración no es un camino unívoco. ¿Cuál es tu estilo, tu sello en este trabajo que estás haciendo? La reconstrucción tiene que ser científica. No puede ser de un criterio, digamos, artístico, meramente, que quede lindo, que quede bien y ordenado, sino que tiene que reconstruir de alguna manera las facetas de la historia, y tratar de no mellar con nuestra acción, es decir, nuestra acción no es pasar nosotros al futuro, sino liberar de acciones inexpertas la historia del edificio, y que aquel que pase como referente al futuro sea el arquitecto original. Estamos en una habitación repleta de objetos. ¿Cuál sería el objetivo último de justamente recopilar tantos objetos, guardarlos, tratarlos de descifrar? ¿Cuál sería la idea final de todo? Sí, en realidad la idea máxima de todo esto es que por ley está establecido que acá tiene que funcionar un museo de sitio. Entonces, la finalidad es acondicionar todos estos objetos para que después puedan ser colocados en el museo, exhibidos en el museo, pero también va a haber una reserva donde van a estar depositados todos los objetos que se recuperaron. Lo que hacemos nosotros es una tarea más en detalle todavía. Además de toda la clasificación, le tenemos que dar sentido a todo lo que encontramos. Así que empieza toda una investigación alrededor del objeto y como verás, tenemos más de 15.000 objetos que recuperamos. Las vías de investigación se empiezan a diversificar y a ser cada vez más grandes, más grandes. Así que vamos tomando como algunas cosas significativas que vamos viendo y de ahí arrancamos como a hacerlo más. Para que yo te diga, por ejemplo, que un objeto, además de ser un molde, en este molde se hacía determinado producto que era característico de determinada época, darte algún andato más que pueda... Que ese es el sentido de la arqueología, poder explicar a través del objeto algo más del modo de vida o de lo que se hacía en ese lugar. ¿Qué momento histórico es el que más te llamó la atención? Por ahí cuando vamos más hacia atrás, esta cuestión de vender el helado en una lata, en un envase de hoja lata, me llamaba mucho la atención porque siempre uno piensa, el helado en una lata se te derrite muy fácilmente y venderlo para llevar encima. Entonces, bueno, y ahí ver que acá había también una fábrica de hielo seco, entonces se ponía con hielo seco y eso hacía que durara más tiempo. Esas cosas de la producción que algunas que vi no me asombran tanto, pero hay otras que sí me llaman la atención. ¿Qué tenemos acá? Porque acá nos seleccionaste algunos elementos y me gustaría que nos hables de ellos. Esto que ves acá, en realidad, es producto de una excavación que hicimos. Por primera vez excavamos, excavamos, como se hace afuera, con cuadrícula, eso. Estaban trabajando en el primer subsuelo y había como una especie de conducto en desuso que tenía fragmentos de vidrio. Entonces le dije al de la obra, si no me dejaba sacar esos vidrios para ver si había algo, con la idea de que por ahí había una botella entera de vidrio. Entonces me dijeron, bueno, sí, pobre. Entonces empezamos a retirar esos fragmentos de vidrio y empezaron a salir botellas. Salieron botellas de los porrones de cerveza de la década del 90, de la década del 80. 80 y pico de botellas de eso en el conducto. Y seguimos excavando y en eso aparece esta que te muestro acá, que es toda la vajilla, como estas tacitas de acá, que tienen el logo del molino. Bueno, nosotros lo que teníamos siempre era la taza esta, que le llaman lo que es la loza de hotelería. Es una loza genérica que no tiene ningún tipo de logo de nada, que se vende en los restaurantes, los hoteles, sin problema. Y siempre la duda era si realmente pertenecía al molino o era alguien que había traído de algún otro lado y como quedó acá, porque como no tenía logo, no decía nada, era como medio difícil. Y hasta que encontramos esto, que nos sacó la duda, porque en realidad sí tiene el logo del molino y no era el tipo genérico que veníamos nosotros encontrando. Y no teníamos vajilla porque en realidad cuando se cierra, lo primero que sacan y se llevan es la vajilla porque se puede vender. Empiezan a revenderla, o sea que no teníamos vajilla más que esa. Así que estuvimos re felices porque pudimos encontrar y recuperar un montón de tazas. Algunas de ellas estaban rotas y le hicimos también lo que se hace en arqueología, que es el remontaje, juntar los fragmentos y unirlos nuevamente para reconstruir la forma que tenía. ¿Y hay algún cisne negro, algún objeto que vos decís y esto qué era o para qué servía o cuál era la función, algún enigma que no pudiste resolver? Son unos frasquitos, que acá yo me paré también, unos frasquitos así, muy chiquititos, que dice confitería del molino en el vidrio y que no sabemos en realidad si era que se regalaban o si era que esto implicaba la producción de alguna bebida en miniatura y se vendía. Y siempre en los eventos que se abre al público, siempre lo planteo por las dudas que alguien alguna vez haya adquirido esto o haya comprado o que sea y sepa qué decirnos como para poner a la gente a ver si, como trabajamos mucho con la comunidad, o sea, recibimos donaciones, la gente siempre nos hace algún comentario de cosas que han vivido acá con la esperanza de que alguien por ahí lo haya comprado o se lo hayan regalado y nos sepa decir. Así que esa es una de las intrigas que puede ayudarnos la audiencia del programa a dilucidar qué es lo que fue. Como una especie de cierre de toda esta charla tan interesante, uno podría decir 17.000 objetos, ¿no? Una cantidad enorme. ¿Cuál es el aporte a la historia cultural argentina que te parece que más allá de que la ley dice que hay que hacer un museo, más allá de la ley, o sea, la gente encontrarse, no sé, con todos estos objetos del pasado, ¿cómo le redondea la cultura argentina? ¿Qué le puede aportar? Para mí lo que le aporta es una manera de producción de la época, porque va marcando cómo va cambiando ese tipo de producción y esa conciencia de cómo hacer para convertirse en una confitería que era como un emblema a nivel nacional y era emblema por varias cosas, no solo por la calidad del producto que vendía, sino cómo hacían la producción, la gente que trabajaba, cómo se trabajaba acá y eso no se conoce, se conoce a partir de los objetos, entonces empieza como a conocer toda esa historia y para también redondear es que el molino le hacía mucho hincapié a la producción nacional tanto como a los productos de afuera, o sea, ellos estaban a la vanguardia de todo lo que internacionalmente había y vos venías acá y conseguías una bebida, un whisky de última generación que se estaba vendiendo en Europa, pero también te podías tomar un vino de Mendoza de una de las mejores bodegas de acá nacional. O sea, daban mucha prioridad a lo nacional, adquirían moldes y todo nacionales y entonces eso también, como una manera de agradecer a este, porque los fundadores eran inmigrantes, o sea, agradecer un poco esta cuestión del país en donde estaban produciendo. Muchas gracias Sandra, muy interesante esta charla. Bueno, gracias a ustedes por venir acá y por querer conocer todo esto. Y llegó el final del programa, llegó el momento del Club del Nerd y hoy tenemos al más nerd. Al más nerd, ¿cuál es el más nerd? Es Andy, claro que sí. Y por suerte se quedó Cindy a jugar con nosotros a un juego que no sabemos de qué se trata, pero que Andy nos va a guiar. Sí, sí, porque volvemos un poco a la esencia del Club del Nerd, que es hacer juegos, mostrar juegos para ser el rey o la reina de la fiesta nerd. Bien. Y voy a mostrar tres juegos con los cuales pueden ser el rey o la reina de la fiesta nerd. Bien. Primero voy a plantear dos de los juegos y después hacemos el otro y después planteo la solución de estos dos juegos. Bueno, dale, dale. Estos son clásicos. Tal vez algunos los conozcan y se acuerden. Muchos lo aprendieron en la primaria. Pero el público se renueva. El público se renueva, no. Pero acá no lo enseñamos, pero yo capaz que se acuerdan porque lo aprendieron en la primaria. Claro, claro. Entonces, bueno, este ya en los juegos los tres servicios es un clásico. Uno fue publicado, fueron dos juegos publicados en revistas de juegos matemáticos a principios del siglo XX. Este se hizo muy famoso, podés contar por qué. Pero hay dos desafíos acá y yo voy a anticipar algo. Uno tiene solución y el otro no tiene solución. Y quiero que en sus casas traten de adivinar cuál tiene solución y cuál no. Y el que tiene solución traten de encontrar la solución. Son dos juegos diferentes. Son dos juegos diferentes. Este es el juego de los tres servicios y dice así. Hay tres casas y hay que conectarle electricidad, agua, no, electricidad, gas y agua. Electricidad, gas y agua. Bien. Entonces, la idea es que yo tengo que hacer líneas conectando los tres servicios a las tres casas y tengo que hacer que las líneas no se crucen. Entonces, este podría ser acá. Este acá. Y bueno, y acá. Acá. En fin. Ah, me encanta. Habría que ver si se puede o no. Esto lo borro. Lo van pensando. Esta es una forma que yo empecé ahora. Piensen si se puede o no se puede o pueden probar en sus casas. Vayan viendo. Pero, pará, pará. Yo tengo que pensar. Bueno, no tengo rato. Bueno, no, no. Ustedes, por ahora, vayan pensando en sus casas. Vayan viéndolo. Nosotros lo tiramos. Aparte, después este video se sube a YouTube. La gente puede poner pausa y lo puede pensar. Así que, bien. Y el otro juego es este que es el siguiente. Levantar la tiza o el lápiz, si lo haces con lápiz, tenés que unir los nueve puntos. Por ejemplo, yo voy a hacer un intento acá. Digo, solo cuatro líneas. Es decir, levantar la tiza. Puedo hacer uno, dos, tres y cuatro. Pero me faltó este. Ya me acordé. Este lo conozco. Este lo conocí. Bueno, no digas, no lo spoilees. No lo spoilees. Bueno, entonces, piensen ustedes en sus casas los dos juegos. Traten de encontrar una solución. Los que le vayan por YouTube pueden poner pausa. Y les anticipo que uno tiene solución y el otro no. ¿Está? Bien. Ahora, mientras piensan ese juego, que vieron que hay un consejo que será que cuando uno va a estudiar y uno tiene dos horas para estudiar, por ejemplo, es bueno estudiar un poco al principio, por ejemplo, una hora y media al principio y dejar media hora para estudiar antes del examen. ¿Por qué? Porque el tiempo que pasó entre que estudiaste y que volvés a estudiar mientras dormís o mientras estás haciendo otras cosas, en tu inconsciente trabajás un poco eso. Es verdad. Es que no te trabajas en tu inconsciente. Es resuelto problemas matemáticos. Que te vienen así. Mientras dormía. Sí, sí, sí. Es un consejo que realmente yo le doy a los alumnos. El tema de si tienen dos horas para estudiar, estudien al principio de la semana, por ejemplo, una hora y media y después antes del examen media hora más. Porque esa hora y media que estudiaron al principio les va a servir para que durante la semana en el inconsciente se vaya consolidando y hasta encontrando nuevas soluciones a lo que pensaron. Bien. Perfecto. Y ahora vamos a un juego con dos elementos que todos tienen en sus casas y que pueden utilizar para hacer el rey o la reina a la fiesta NER que son dos dados. Dos dados. Dos dados. Le voy a dar los dos dados. Por ejemplo, empecemos con Cindy. Dale. Cindy, te voy a hacer... Son muy lindos estos dados. Son muy hermosos. Sí, los hizo Gaby, nuestro genio escenógrafo. Bueno, bien. Vamos a sumar... Tienen que sumar cuatro números. Entonces, vos vas a... Primero tirás los dos dados. Ok. Tirá los dos dados. Sí, tirá los a la vez. Hay que hacer un poquito de matemática. Bien. Ahí vas a sumar y acá te da cinco más uno. Seis. Ahora, el celeste lo dejas, no lo tocas más. Al amarillo lo agarrás y lo das vuelta. Y sumás también ese número, el que está del otro lado. Seis más seis. Doce. Doce. Y ahora agarrá el amarillo de nuevo y tirálo una vez más. Ya sumamos tres números, los dos primeros, el que está dado vuelta. Doce y cuatro, dieciséis. Bien. Doce y cuatro y seis. Bien, ahora lo vas a hacer de nuevo, pero yo me voy a dar vuelta. Y yo voy a tratar después de adivinar la suma. ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver. Parece magia, pero es matemático. Vamos a ver. Bien. Sumen dos. Ahora agarran uno de los dos, lo dan vuelta y suman eso también. ¿Listo? Pará, pará. Pará porque me cuesta. Puede pasar. Listo. ¿Listo? Y ahora tiran ese que agarraron de nuevo y suman eso último. Bien. ¿Ya está? Sí. Bien, sumaron dieciséis. ¡Sí! Pero un momento. ¿Quién quiere saber cómo es? Pará, bien. ¿Cómo puede ser? Parece magia, parece magia. Bien. Vamos a hacerlo una vez más porque la gente dice, no, fue casualidad, no puede ser. Ahora lo haces vos. ¡No, esto es increíble! A ver, lo voy yo. A ver. Bien. Sumas dos. Agarrás uno, lo das vuelta. Sumas eso también. Y lo tirás. Bien. Ahora sumaste once. ¡Sí! ¿Cuánto sumo esto? Cuatro. ¿Y cuál fue el resultado que dije? Once. Vamos a ver si vemos un patrón. ¿En el tuyo cuál era? Dieciséis. No saben bien, no se acuerdan. Bien, lo voy a hacer una vez más. Recuerda, acá había cuatro y dio once. Claro, le sumás siete. Claro, le sumo siete. ¿Por qué? Le sumo siete. Porque ya sabés que dos, que... Ahí va. Porque hay dos que son... Uno y el inverso. Que siempre siete. Ahí va. Bien, ojo que ya sacó. Bien, bien. Claro. Para, expliquémoslo porque hay una propiedad de los dados que vos conocés que tal vez no todos conozcan. Ok. Y es una propiedad que tienen todos los dados del mundo, si están bien hechos, que es que dos caras opuestas suman siete. Entonces, por ejemplo, yo tengo el seis y siempre el uno está del otro lado, suma siete. El dos del otro lado está el cinco, suma siete. Y el cuatro del otro lado está el tres, suma siete. Bien. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando acá. Yo, cuando tiro dos dados, yo tiro los dos dados primero, ¿no? Y acá hay una suma que es cinco más uno, por ejemplo. ¿Ustedes cuál es el que da en vuelta? ¿El celeste o el amarillo? El celeste. El celeste, bien. Entonces, cinco... Fíjense que lo que yo voy a sumar al final, ¿qué va a hacer? Va a ser esto. Siete. Va a ser cinco más siete, porque voy a agarrar, sumar este y este, y este lo tiro de nuevo. O sea que estos dos que están a la vista, más siete. Claro. ¿Entiendes? Por eso es que funciona este juego. Pero nos engañaste. Sí, sí, sí. Porque queda como que lo sabes de memoria. Queda como que lo adiviné, ¿no? Parece magia. Hay que practicar mucho. Hay que practicarlo. Sí, pero es fácil. Es sumar siete a lo que vos ves arriba. Y les digo, yo se lo hice a mi sobrina de diez años y a mi sobrino de doce y quedaron como locos tratando de hacerlo un montón. Y después se los enseñé y se lo hicieron a las abuelas y las abuelas no lo podían creer. Excelente. Así que está buenísimo. Inclusive para los más chiquitos, diez, doce años, que es simple la cuenta que hay que hacer. Entonces sorprenden a sus familiares y está buenísimo. Buenísimo, Andy. Bien. Me encantó. Genial. Y ahora... Ahora vamos al final, entonces, a la resolución de estos juegos. Sí. Bien. Vos ya sabés, Eugenio, cuál tiene solución y cuál no, pero vos no lo digas. Vos, Cindy... No, no tengo idea. No tenés idea. No los conocías. No los conocía. Bien. En sus casas, cada uno sabrá qué pensó. Bueno, pero vos, ¿cuál le decís qué, Eugenio, entonces? Yo digo que aquel no tiene solución. Claro. Este no tiene solución. Muy bien. Este no tiene solución. Si le quieren hacer una maldad a alguien, se lo plantean como juego de ingenio. Me parece una maldad muy mala. Muy mala. Vos me llegas a hacer un acertijo. Me decís que tiene solución y yo paso una semana tratando de resolverlo y me voy a enojar, ¿eh? No se te burra. Bueno, hay un profesor de matemática que hacía eso, que les decía a los alumnos, que les proponía que ponían un teorema que es el más conocido de la historia de la matemática que nadie nunca pudo probar. Igual algo interesante es que los matemáticos sí pueden probar que eso no tiene solución. O sea, topológicamente uno puede demostrar que eso no tiene solución. Exacto. Esto está probado que no tiene solución. Perfecto. No es lo mismo que, ah, no me la sé. Yo no lo conocía hasta que fui a una escuela primaria a hacer una presentación de matemagia y los chicos se acercaron y me lo mostraron y me hicieron la maldad que acabo de escribir. Yo estuve un montón de minutos hasta que me fui a la escuela tratando de encontrar la solución porque además fui como matemago que yo tenía que... ¿Cómo nadie filmó esto? Sí, al final me quedó acá. Estos chicos sí me caen bien. Estos chicos sí cayeron bien. Bueno, perfecto. Y este tiene solución, Euge, ¿te acordás la solución? No, no me la acuerdo, pero era como saliendo. Trata, trata, trata. ¿Trato? Ah, a ver, trata. ¿Trato acá? Sí. A ver, no lo estuve pensando, estaba como con los rodados. Queríamos descubrir el truco de los dados. Pero era como saliendo. Bueno, voy a pasar vergüenza. A ver, ¿cuatro tengo que hacer? Cuatro líneas, sí, levantaré la tiza. Una, dos. Muy bien. Muy bien. Vas bien, vas bien. Sí, sí, acá. Acá. Tres. Y cruza. Ay. Sí. Ay, casi, casi, casi. Tres. Tres, hay tres ahí. Cuatro. Ah, ya. Tan, tan. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ayudita. Bien, lo hacemos una vez más para que quede claro. Dale, creo. Eso. Lo hacemos acá. Una, arriba, te pasás. Dos, te volvés a pasar. Tres, cuatro. Ahí está, ahí está. Perfecto. Ahí quedó bien. Perfecto. Este juego tiene la siguiente particularidad que me parece interesante. ¿Conoces la expresión salirse de la caja? Sí. Que es como ser creativo, ¿no? Claro. Bueno, esa expresión viene de este juego. Porque en la década del 90 una empresa de seguros norteamericanos lo popularizó. Y como pista para que vos lo resuelvas te decían, pensá fuera de la caja. Ah. Porque un poco acá es eso, es pensar, uno tiende a pensar que no podés salir de estos límites. Claro, porque nada te dice que no podés no salir. Claro, yo en la cocina no dije que no. Claro, claro. Pero de alguna manera te condiciona que los trazos sean adentro de los puntos. Que sean adentro, sí, sí. Es difícil pensar a veces que podés hacer la línea por afuera y eso es la solución. Y viste que muchos juegos de ingenio están un poco pensados, planteados, para que realmente sin decírtelo te lleven a pensar que no se puede. De una manera diferente. Claro, sí, de una manera diferente y que tenés que justamente salirte de la caja que la expresión viene de ahí. Qué bueno, bueno. Me encantó. Bueno, acá tienen entonces tres juegos para ser el rey o la reina de la fiesta nerd. Andy, me encantó y bueno, un poco, gracias a Cindy también en este programa, salimos de la caja. Salimos de la caja, perfecto. Y volveremos a la caja la semana que viene. Bueno, la semana que viene nos vemos con más La Liga de la Ciencia acá en la pantalla de la Televisión Pública. ¡Chau! Hasta la semana que viene. ¡Chau! 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 La Liga de la Ciencia es Alfa, es Beta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. ¡Chau! Yeah, one shot. ¡Hey, yo! ¡Oh! Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega. Es nano, es mega, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia es Alfa, es Beta, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. La Liga, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia es Alfa, es Beta, la Liga, la Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. La Liga, la Liga de la Ciencia